El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se alcanzó un acuerdo muy importante con empresas constructoras de gasoductos en el país, con el cual se garantiza el abasto de gas y el fomento de la industria nacional. Esto luego de las discrepancias que se tenían con relación a los costos de construcción de gasoductos y que estuvieron a punto de ser llevadas a tribunales internacionales. Tenemos que agradecer el día de hoy la voluntad de los empresarios para llegar a un acuerdo mediante el diálogo, poniendo por delante el interés nacional y considerando también el interés de las empresas, el interés legítimo de las empresas. Estamos hablando de una disminución en favor de la Comisión Federal de Electricidad de alrededor de cuatro mil 500 millones de dólares. Fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios, porque legalmente ya se habían firmado los contratos, ya se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública. El presidente agradeció el trabajo de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y de Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, por su labor de intermediación, pero en particular reconoció al empresario Carlos Slim. Fue muy importante el que haya aceptado participar en este acuerdo desde el inicio el Grupo Carso, hacer el reconocimiento aquí a Carlos Slim, que fue el primero en llegar al acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Esto marcó la pauta para lograr los acuerdos posteriores, pero así actuaron todas las empresas. Este es un día memorable, porque creo que refleja la voluntad de nuestro gobierno en darnos certeza, darnos certidumbre y, sobre todo, en ayudarnos a que México obtenga una ventaja competitiva básica. Ahora, que si hay confianza por parte de los inversionistas para ejecutar o para invertir desde el punto de vista del sector privado, hay mucho interés, hay mucha confianza. Estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser cero o dos, o punto dos, o punto ocho, no es importante. Lo importante es que está así, porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas de gobierno y que es inminente, que se puede echar a andar. Tenemos una estabilidad macroeconómica envidiable, las finanzas se han manejado con una pulcritud impresionante, volvemos a alcanzar superávits primarios. Están todas las cosas puestas para que el país arranque un proceso de inversión. Entonces, yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no pueda, no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente. Lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento, como se han planteado a través de estas grandes inversiones, y que los recursos ahí están y los proyectos ahí están.